Enfrentando un nuevo desafío, pero con la confianza que me ha depositado desde el bloque para la conformación de esta nueva lista en representación de este nuevo partido político que se ha conformado como lo que es Escucharte. Bueno, Alejandra, un nuevo espacio, importante desafío, ¿no? El que están asumiendo. Sí, es así. Pero bueno, estamos convencidos de que necesitábamos algo superador de lo que es un partido político como lo conocemos hoy, ¿no? Queríamos adherir a esta gran vecinal que estamos formando, un espacio nuevo que va a permitir la participación, esperamos, de muchos jóvenes, porque creemos que necesita la política pensadores nuevos y gente joven, honesta, que quiera apostar a un país diferente. ¿Hay gente de todas las ideologías dentro del partido? Sí. Nosotros lo que hacemos es hacer un relevamiento de problemáticas y a través de esas problemáticas trabajamos un objetivo común. Nos parece que es un modelo superador a todo lo que está planteado porque en realidad cuando uno gestiona en cualquier lugar lo que hace es eso, establece prioridades de problemáticas que tiene, se sienta con un grupo de trabajo y le busca una solución. Y nos parece que tenemos que adherir a esta idea de patriotismo y de país nuevo que nos pide a grito la sociedad, nos está pidiendo un cambio. Entonces lo que pasaba era que nosotros, la mayoría de nosotros, lo digo porque yo también nunca participé en política partidaria, esperábamos que otra persona lo hiciera a esta transformación y a este cambio. Y pasaban los años y la transformación no aparecía. Entonces nos pareció conveniente empezar a nosotros a gestar esta transformación. Pero la idea es esa, es que otros ocupen estos espacios, que los jóvenes los ocupen y que innoven qué es lo que necesitamos en política partidaria. Luciano, ¿qué ves que le está haciendo falta a la ciudad en estos momentos? Si bien vemos que hace falta un mejoramiento, es lo que todos los vecinos de Villa Constitución ya saben, y bueno, nosotros venimos a tratar de, lo que está bien hecho, profundizar y que siga, pero lograr un mejoramiento, ¿no? Y bueno, y ver las distintas problemáticas que nos presenten en los vecinos, dar lo mejor de nuestro lugar si la gente nos acompaña y mejorar totalmente. ¿La idea es recorrer los barrios? La idea nuestra es recorrer todos los barrios, porque si yo vengo acá, si bien hay varias problemáticas para mejorar, si yo vengo y te propongo 200 promesas, estaría haciendo lo mismo que hacen todos los partidos políticos. Y nuestra ideología es ir en contra de eso, sino que es ir, recorrer, recorrer el barrio, escuchar a los vecinos y en cuanto vayan surgiendo estas distintas problemáticas, nosotros, desde nuestro punto de vista, vamos a tratar de mejorar todos estos problemas, ¿no? Bueno, así que entonces, ¿la gente puede encontrarlos en las redes sociales, en algún espacio físico, al partido escuchar? Sí, sí, estamos mucho en las redes sociales porque, digamos, los compañeros que tenemos son jóvenes y los jóvenes se manejan mucho por redes. A mí todavía me cuesta bastante el tema de las redes, pero bueno, adhiero a esta posición porque es una forma de llegar a todo el mundo. Sí, estamos en las redes, estamos a escuchar, estamos formando también una página del Departamento de Constitución y los invitamos a participar, a seguirnos, a decirnos realmente qué creen que tenemos que cambiar, a darnos ideas sobre las problemáticas a trabajar, más allá que nosotros tenemos ejes de gestión y un proyecto, digamos, que está atravesado también por otros sub-ejes para poder implementar a nivel provincial y departamental, porque obviamente ya los vecinos nos estuvieron acercando las distintas problemáticas que tienen, pero quisiéramos realmente no olvidarnos de nadie y de responder a todas las necesidades de los vecinos. Y para eso, como dice Luciano, hay que caminar el barrio. Yo soy una camineadora de barrio, yo soy educadora de adultos, trabajo en primaria adultos y funcionamos en los barrios de Villa Constitución y nosotros somos, los educadores somos de Caminar Barrio y la gente te cuenta las problemáticas que hay en la ciudad. Luciano, contanos un poquito acerca de vos, ¿a qué te dedicás? ¿Nacido en Villa Constitución? En realidad soy nacido en Arroyo Seco, pero hace ya más de la mitad de mi vida que vivo en Villa Constitución y bueno, la he adoptado como propia y he agarrado un cariño terrible a lo que es la gente y la comunidad de Villa Constitución. Bueno, yo soy empleado privado empleado privado y estudiante de la carrera de historia. Si bien ya la he terminado de cursar, me faltan rendir algunas materias para poder recibirme. Y bueno, estoy casado, tengo dos hijos y en el sentido, bueno, de que me interesó lo que es la política, como ya te digo, esta adopción de tomar a Villa Constitución como propia, me ha llevado a querer participar en este nuevo partido político, lo que nosotros llamamos una comunidad vecinalista. Yo soy educadora de adultos, ahora, bueno, estoy en un reemplazo de un puesto de coordinación en el Ministerio de Educación, desempeño todas mis funciones en Villa Constitución, tengo dos hijos también y soy una trabajadora social, digo yo, porque creo que lo que tenemos en común muchos de nosotros es eso, un eje social en el que tratamos de ayudar a las otras personas. Nosotros lo único que queremos es hacer un aporte y después dejar espacio a que personas nuevas ocupen estos espacios, porque también no estamos de acuerdo con esto de estar siempre ocupando un cargo en forma permanente, porque eso genera que otras personas que tengan ideas nuevas o perspectivas nuevas no puedan participar y queda como acotado ese espacio. Entonces estamos convencidos de que tiene que haber una renovación permanente de los cargos. Gracias. Gracias.